y algo que también es súper importante y que podemos ver muy bien en este capítulo es cómo se hace el marco de la campana y es que esto tiene que soportar el peso de la campana que normalmente oscila entre unos 30 y 35 kilos dependiendo del mueble quiero que te fijes en todo este perímetro mira voy a pasar mi metro por el perímetro esta es la pieza larga estas las conexiones y este es el lado corto como puedes ver esto es metal y por qué porque es aquí en los lados largos donde se van a sujetar las garras que tiene la campana la campana se acciona con un tornillo y tiene unas garras que bajan y apoyan vaya postura parece un pajarín apoyan justo sobre el metal y eso es lo que le da la consistencia por eso es muy importante que todo este marco que tiene que estar exento al resto del techo esté sujeto también al propio forjado a la parte superior de la casa a lo duro para que resista cuando aquí se cuelgue el peso de la campana y como puedes ver el perímetro tiene que medir exactamente lo que nos dice el fabricante no es fácil tampoco es difícil para un buen profesional y esta es la gran diferencia en este tipo de proyectos que si eres un auténtico profesional y tienes las herramientas adecuadas vienes con tus láser marcas la esquina lo pones en la parte superior cortas taladras y lo dejas perfecto es difícil si no tienes las herramientas adecuadas bueno hemos visto lo que es el planteamiento de la cocina yo creo que ahora lo siguiente que tenemos que ver es cómo se desarrolla y cómo vienen los módulos y los muebles de este proyecto de cocina así que ni te muevas porque continuamos viendo el transcurso de esta preciosa cocina oye todavía no sabía que balai tenía unas mesas de trabajo tan buenas como estas utilizando un horno y utilizando la tapa de la campana hemos compuesto esta pequeña mesa para desmontar la campana y poderos enseñar algunos detalles que me parecen interesantes dejo aquí los filtros y dejo aquí esta pieza que parece poca cosa pero que es muy importante es la primera conexión a la salida de aire de la campana y por qué te cuento esto porque es muy importante también tener en cuenta por qué lado en la construcción llega el tubo que lo veíamos que llega en esta dirección y poder elegir el modelo de campana no todas las campanas se le puede cambiar por donde sale el aire en este caso esta campana es 360 me comentaba oscar nuestro instalador que si puede desmontar el motor girarlo y colocar esta posición donde más nos interesa en este caso le daremos la vuelta qué medidas tiene esta campana las tengo medidas pero quiero enseñarte las con el metro en la mano estos son 19 centímetros por completo desde donde apoya en el perfil hasta la parte de atrás como unos 19 centímetros y medio es lo que ocupa la campana arriba en el falso techo pero hay que tener cuidado que no pase ningún tubo de luz ningún tubo de agua o algún perfil de pladur porque entonces también tendríamos que restar esa medida importante como se sujeta esta campana al techo lo decía hace un rato en este programa con estas piezas de aquí que voy a simular para que lo veáis como si este trocito de madera fuera el metal y aquí llega oscar mi compañero que me va a echar una mano que tal oscar cómo estás dale ahí caña y esto es lo que sentiríamos si lo viéramos desde la parte de arriba ahí va apretando y ahí va soltando déjame la apretada a ver sí sí queda firme mira puedo levantarlo yo esta garra baja y apoya lo que ves aquí la madera sería el perfil de pladur de metal que es el que pedimos para el refuerzo que os enseñábamos antes en el programa de esta forma se pueden instalar las campanas desde la parte de abajo la colocan nuestros compañeros arriba le dan con el atornillador las patas bajan y la campana queda apoyada nos faltaría colocarle la tapa de cristal en la parte de adelante como digo nos queda todavía otro medio día largo de trabajo que venga nuestro marmolista para colocar la encimera proyecto terminado para ti en unos segundos para mí dentro de unos días nos volvemos a ver y te enseño cómo avanza este proyecto de cocina no 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 no